Bueno, cada vez pierde más fuerza o respaldo popular el chavismo, ¿no? Así es, Giovanni. Con las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela y las cifras ofrecidas por el CNE, se evidenció cómo el chavismo ha perdido respaldo en las últimas tres jornadas electorales. La jornada electoral del 6 de diciembre en Venezuela dejó en evidencia que una gran parte de la comunidad internacional no reconoce los resultados, además del nivel de abstención que, según la oposición, superó el 80%. También cómo el respaldo popular que tenía el chavismo ha ido disminuyendo considerablemente. Maduro se adjudicó el triunfo electoral asegurando un 72% de los votos con el 98.6% del escrutinio completado. Según los datos ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, cuando empezaban los rumores sobre el estado de salud de Hugo Chávez y cuando la lupa de la comunidad internacional empezaba a enfocar a Venezuela. En las elecciones presidenciales de 2012, Chávez logró 8.191.132 votos frente al entonces candidato Enrique Capriles con 6.591.304 votos. Para ese momento, el Consejo Nacional Electoral anunció una participación histórica con más del 80% del padrón electoral. Para el 2012, Chávez se impuso, según el CNE, en 20 de los 24 estados de Venezuela en unas elecciones presidenciales para el periodo 2013-2019. Chávez cumpliría su cuarto mandato tras una reforma constitucional que terminó con las restricciones a la reelección indefinida. Un plan que no llegó a cumplirse tras la muerte del entonces presidente Hugo Chávez y hubo un llamado a las urnas cuatro días después de su fallecimiento. Con 7.587.579 votos, Maduro llegó al poder a reemplazar a quien fue su jefe, esta vez en menos de los más de 600.000 votos obtenidos por Chávez el año anterior. La oposición alegó fraude e irregularidades. Llegaron las elecciones de 2018 para el periodo 2018-2025. Desde el inicio del proceso, la comunidad internacional alertó sobre irregularidades y para ese entonces, Maduro obtuvo 6.245.862 votos. Una cifra que para las legislativas de 2020, pese a que la oposición no presentara candidatos y sabiendo que contaban con el rechazo de los resultados, a nivel internacional se llevaron a cabo. Según el Centro Nacional Electoral, el PSUV obtuvo 3.585.320 en medio de una cifra histórica de abstencionismo.